¡Esto es Barchiz y su Grupo del Mar! ¡El Monstruo del Sabor! 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 ¡El Monstruo! ¡El Monstruo del Sabor! 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 Show de los Vázquez, para que sigan Bailando, vámonos, este tema se llama Eres un bombón, como dice Eso Rico Que hermosa mi niña hermosa Muy fina cuando camina Esa niña es un bombón Esa niña me fascina Me tiene embelezado Nadie guarda su hermosura Como un loco enamorado Me quieres una dulzura Si salimos a la calle Al verla todos volverán Que no pueden evitar Vida por donde la vean Esa niña es un bombón Fina cuando camina Es un bombón Esa niña es un bombón Me tiene embelezado Es un bombón Esa niña es un bombón Todo poterna verla Es un bombón Esa niña es un bombón Mira mi niña hermosa Es un bombón Eh, eh, eh Llegó el sabor ¡Váganla que rico! Hermosa mi niña hermosa Muy fina cuando camina Esa niña es un bombón Esa niña es un bombón Esa niña me fascina Me tiene embelezado Nadie guarda su hermosura Como un loco enamorado Me tienes una dulzura Si salimos a la calle Al verla todos voltean No lo vean No lo pueden evitar Linda por donde la vean Es un bombón Mira cuando camina Es un bombón Es un bombón Me tiene embelezado Es un bombón Es un bombón Todo golpea en la perla Es un bombón Es un bombón Mira mi niña hermosa Es un bombón ¿Sabes lo que traigo para aquí? ¡Pero sabor! ¡Oye! ¡A gozar! ¡El gusto del sabor! Es un bombón Mira cuando camina Es un bombón Es un bombón Me tiene embelezado Es un bombón Es un bombón Todo golpea en la perla Es un bombón Es un bombón Mira mi niña hermosa Es un bombón Es un bombón Aplauso bonito, gracias Vámonos, más canciones para todos ustedes Iniciando, iniciando Apenas estamos empezando, apenas estamos iniciando Y estamos con más música para todos ustedes Señoras y señores, el costo de la entrada es de 250 pesitos por persona Así que todavía tenemos muchísimo lugar Hay muchísimo tiempo y hay muchísima música Nosotros no vamos a parar hasta que eso esté lleno Así que vámonos por ahí con más alegría Rápidamente nos vamos con más canciones Y mandamos saludos a toda la gente bonita Que nos está acompañando esta noche Parchis y su grupo del mar, primera intervención Recuerde que apenas vamos arrancando Estamos calentando los motores Y quiero decirles una cosa Que es realidad El calor nunca se les va a quitar abanicándose Que se compren un six de cerveza bien fría No se les va a quitar el calor Se les va a olvidar Vámonos Eres linda pero presumida ¿Cómo dice el chamaco? Vamos a empezar Que linda te ves con tu ropa plegadita Y tú sabes bien que muy buena te ves Porque se te ve lo presumida caminar Y en cuanto a tu ananí suelo quieres pisar Y como tienes todo estas elevaditas Un día de tu nube te van a bajar Porque llegarás a que te vas a enamorar Y lo presumida te lo van a quitar Eres linda pero presumida Presumida, presumida 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 ¡Ajá! ¡Vamos a ver! Que linda te ves con tu ropa pegadita Y tú sabes bien que muy buena te ves Porque se te ve lo presumida caminar Y en cuanto a tu ananí suelo quieres pisar Como tienes todo estas elevaditas Un día de tu nube te van a bajar Porque llegarás a que te vas a enamorar Y lo presumida te lo van a quitar Eres linda pero presumida Presumida, presumida Eres linda pero presumida Resumida, presumida Eres linda pero presumida Presumida, presumida Eres linda pero presumida Presumida, presumida ¡Cállala que rico! ¡Eres linda pero presumida! Presumida, presumida Eres linda pero presumida Presumida, presumida Eres linda pero presumida Presumida, presumida Eres linda pero presumida Presumida, presumida ¡Ya me voy! ¡Tenio! ¡Oye, oye, oye! ¡Vamos a ver! Eres linda pero presumida Presumida, presumida Eres linda pero presumida Presumida, presumida Eres linda pero presumida Resumida, presumida Eres linda pero presumida Resumida, presumida ¡Eres linda pero presumida! Eso ve Gracias, muchísimas gracias Por esos aplausos Vámonos por ahí con otro tema Para que baile Para que disfrute Esta gente bonita de aquí De San José de Sal Este tema se llama Muchachita Tercer disco dice ¡Oye, oye, oye! ¡Oye, oye! ¡A gozar! ¡Oye, oye, oye! ¡Oye, oye! ¡Oye, oye, oye! ¡Oye, oye! Es tan sexual que me aloca Hasta me seca la boca Y la piel se me riza ¡Ay, muchachita! Cuando la tengo a mi lado Me pone desesperado Mi corazón me palpita Y hasta sueño En la canción y la beso Y a sanar lo que yo le rezo Me conceda ya su amor Y hasta sueño En la canción y la beso Y a todo el mundo le confieso Estoy re loco por su amor ¡Ay, muchachita! ¡Viéneme! ¡Ay, muchachita! ¡Ámame! ¡Ay, muchachita! ¡Viéneme! ¡Ay, muchachita! ¡Viéneme! ¡Ay, muchachita! ¡Ámame! ¡Ay, muchachita! ¡Viéneme! ¡Con sabor! ¡Decídete, muchachos! ¡Eso! ¡Ey! ¡Ay, ay, ay! ¡Viéneme! ¡Oh, samarrica! Es tan sensual que la loca Hasta me seca la boca Y la piel se me eriza ¡Ay, muchachita! Cuando la tengo a mi lado Me pone desesperado Mi corazón me palpita Y hasta sueño En la canción y la beso Y a sanatorio yo le rezo Y me coceda ya su amor Y hasta sueño En la caricia y la beso Y a todo el mundo le confieso Estoy relojado por su amor ¡Ay, muchachita! ¡Quiereme! ¡Ay, muchachita! ¡Ámame! ¡Ay, muchachita! ¡Quiereme! ¡Ay, muchachita! ¡Quiereme! ¡Ay, muchachita! ¡Tómame! ¡Ay, muchachita! ¡Quiereme! ¡Oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, ye! ¡Vamos, sal! ¡Ay, muchachita, lléreme! ¡Ay, muchachita, ámame! ¡Ay, muchachita, lléreme! ¡Ay, muchachita, lléreme! ¡Ay, muchachita, ámame! ¡Ay, muchachita, lléreme! ¡Ay, muchachita, lléreme! ¡Ay, muchachita, ámame! ¡Ay, muchachita, lléreme! ¡Ay, muchachita, lléreme! ¡Ay, muchachita, ámame! ¡Ay, muchachita, lléreme! Ahí nomás Vámonos por ahí con otro tema 100% tropical Este tema también del tercer material Dice Ahí nomás Báilala que rico La otra noche te esperé Bajo la lluvia dos horas Mil horas Con un perro Y cuando llegaste me miraste Me dijiste loco Estás mojado Ya no te quiero Hace frío Estoy lejos de casa Hace tiempo que estoy sentado Sobre esta piedra Yo me pregunto Para qué existen las guerras Tengo un boquete en el pantalón Vos estás tan fría Como la nieve a mi alrededor Vos estás tan blanca Que ya no sé qué hacer La otra noche te esperé Bajo la lluvia dos horas Mil horas Como un perro Y cuando llegaste me miraste Me dijiste loco Estás mojado Ya no te quiero Ahí nomás Báilala que rico Un boquete en el pantalón Un boquete en el pantalón Mil horas Mil horas Mil horas Como un perro Y cuando llegaste me miraste Me dijiste loco Estás mojado Ya no te quiero En el cielo Eres una estrella Una estrella roja Que todo se la imagina Si te preguntan Tú no me conocías Tengo un boquete en el pantalón Vos estás tan fría Como la nieve a mi alrededor Vos estás tan blanca Que ya no sé qué hacer La otra noche te esperé Bajo la lluvia dos horas Mil horas Como un perro Y cuando llegaste me miraste Me dijiste loco Estás mojado Ya no te quiero Y como bailas Y como gozas ¡Marche! ¡Oye, oye, oye! ¡A gozar! ¡Oye, oye, oye! El gusto del sabor Gracias, 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 ese aplauso bonito ¿Qué pasó mi gente? Ese aplauso, que no decaiga muchachos, el ánimo Este tema que le vamos a tocar, la canta el señor Rodrigo Ordóñez Quien es la voz, la voz de la cumbia romántica de Parchís Se llama Me enamoré de ti ¿Y qué? ¿Cómo dice? ¡Vamos a bailar! ¡Échale, chamato! ¡Usa! ¡Sentimientos! ¡Escúchalo, Zully! ¡Qué locura quererte! ¡Cómo te estoy queriendo! Me parece mentira, pero no me arrepiento Tú me vuelves tan loco Y lo peor soy consciente He caído en tu trampa Como el más inocente Me enamoré de ti Me enamoré de ti Y que me enloqueció tu piel Y que me arrodillé A tu amor imposible Me enamoré de ti Y que yo me enferme de amor Y que llego por ti Te pido que no me olvides Te pido que no me olvides Nunca, chaparrita linda Que locura quererte Como te estoy queriendo Y que si soy tu capricho No me importa saberlo Te has metido en mi vida Me consumes el aire Corazón peligroso No me importa que mameme Me enamoré de ti Y que me enloqueció tu piel Y que me arrodillé Que a tu amor imposible Me enamoré de ti Y que yo me enferme de amor Y que llego por ti Pido que no me olvides Esto es pa' que lo goces Sabroso Chiquita Cómo lo baila la gente bonita De San José Sal Oye, oye, oye Chiquita A tu amor Enamoré de ti Y que enloqueció tu piel Y que me arrodillé A tu amor imposible Me enamoré de ti Y que yo me enferme de amor Y que llego por ti Pido que no me olvides Ay, ay, ay Chiquita Gózalo, gózalo Y que llego por ti Y que llego por ti Y que llego por ti Pido que no me olvides Me enamoré de ti Y que llego por ti Y que llego por ti Y lo que no me olvides ¡Gracias! Y gente bonita de San José Sal Muy buenas noches para todos ustedes Quiero mandar un saludo muy especial Para la amiga Rosy Zulub Que es de aquí de San José Sal Presente El camarógrafo Chucky Está con nosotros directamente de Ganacín ¡Vámonos muchachos! Me siento en familia No sé por qué muchas caras conocidas hoy Y la vamos a pasar fenomenal Ya lo van a ver El cover está 250 Les sugería al empresario Que lo deje así como estaba la preventa Que no le suba para que todo mundo Tenga acceso acá al baile Este tema se llama El Chaval ¡Vamos a bailar! ¡A gozar! ¡Y este es tuyo! ¡La urna que es al mazal! ¡A lo mío! Zapatos boleaditos bien galán Llegan desde su pueblo para rompear Se viene caminando desde allá Usa en paz oscuras el chaval Vegano dice, no toques mi camisa Que vengo desde lejos, no vayas a matarme La gata que vengo vino, te espero bailadora Que sea caminadora, no tardaré en llegar Vegano dice, no toques mi camisa Que vengo desde lejos, no vayas a matarme La gata que vengo vino, te espero bailadora Que sea caminadora, no tardaré en llegar Policía Y va, y va, bailando sabrosito el chaval Bailando sabrosito el chaval Y se viene de su pueblo en Macadual Espera a su morrita pa' bailar Bailando sabrosito el chaval Bailando sabrosito el chaval Y el baile ya está a punto de empezar Espera a su morrita pa' bailar Y llegó el sabor Báilala que rico Zapatos boleaditos bien galán Llega desde su morro pa' rumbear Se viene caminando desde allá Usa gafas oscuras el chaval Bailando dice, no toques mi camisa Que vengo desde lejos, no vayas a matarme La gata que vengo vino, te espero bailadora Que sea caminadora, no tardaré en llegar Llegando dice, no toques mi camisa Que vengo desde lejos, no vayas a matarme La gata que vengo vino, te espero bailadora Que sea caminadora, no tardaré en llegar Y va, y va, bailando sabrosito el chaval Bailando sabrosito el chaval Y se viene de su pueblo el más gradual Te espera a su morrita pa' bailar Bailando sabrosito el chaval Bailando sabrosito el chaval El baile ya está a punto de empezar Te espera a su morrita pa' bailar El monstruo del sabor Y va, y va, bailando sabrosito el chaval Bailando sabrosito el chaval Y se viene de su pueblo el más gradual Te espera a su morrita pa' bailar Bailando sabrosito el chaval Bailando sabrosito el chaval El baile ya está a punto de empezar Te espera a su morrita pa' bailar En la guitarra, señor Riyalito Voco ¡Vamos, dice! ¡Eh! ¡Eh! ¡Ripo! ¡Eh! ¡Eh! ¡Ripo! Y va, y va, bailando sabrosito el chaval, bailando sabrosito el chaval Se viene de su pueblo el majagual, espera su morrita pa' bailar Bailando sabrosito el chaval, bailando sabrosito el chaval El baile ya está a punto de empezar, espera su morrita pa' bailar Aplausos enormes y grandiosos señores Estamos apenas calentando los motores aquí en San José de Sal La gente que viene de Petac, la gente que viene de Sunungán, de Molas, de Canazín, de Mérida Ixil Quinchil, mira desde donde viene de Quinchil Los que vinieron de Progreso, también un saludo para ellos Dijeron que iban a estar acá presentes, pero creo que no han llegado Vámonos, este tema con cariño se llama Tres Pegaditas Buen, buen Buen, buen Ku dormir, por Todas las noches sueño contigo, casi no duermo pensando en ti Casi medio loco estoy por tu cariño, casi medio loco estoy por tu amor Dame tus besos, ay dame tu amor Dame tus besos, ay dame tu amor Música Todas las noches sueño contigo, casi no duermo pensando en ti Casi medio loco estoy por tu cariño, casi medio loco estoy por tu amor Música 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 Vamos a ver como este se ambiente, todo el mundo con las manos arriba Manos arriba, palmas, palmas, hey, ja, 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 eso Música 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 Al final de la cumbia, te busqué inútilmente, porque rauda te fuiste, y no sé dónde estás Y entre todas las cumbias, yo me busqué insistente Porque en el contraje, y de mí no te irás Como dice la botina, jamás Yo veía el tiempo pasar, mas tú nunca viste a mí Cumbia, cumbia, orilla del mar, que por ella te conocí Yo veía el tiempo pasar, mas tú nunca viste a mí Cumbia, cumbia, orilla del mar, que por ella te conocí Yo veía el tiempo pasar, mas tú nunca viste a mí Cumbia, cumbia, orilla del mar, que por ella te conocí Yo veía el tiempo pasar, mas tú nunca viste a mí Cumbia, cumbia, orilla del mar, que por ella te conocí El aplauso para ustedes muchachos que están bailando y se están divirtiendo Que bonito se gocha ese aplauso Gracias 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 Gracias